Ahora vamos a por otra ranquecita con nuestro querido Tiny of Flame con restos, Scope Lens, Más que el Band Vale, y este, Ariel Dash, Brave Beard Vale, perfecto Juego Pokémon GO, juego Verás que del día 18, de hace 4 días, no ¿El día 18 fue? ¿Fue el domingo? Sí, el domingo fue Hice un directo por lo del Pokémon GO Fest Y tendrás ahí mi número de amigo Vamos, eh, Crispin, vamos por el top, tú y yo Me ha gustado la combinación A ver si nos acompaña el Ninetales de Lola Que nos ayuda bastante a reventizar Y sobre todo con tu poder lograremos matar Me gusta mucho Tiny of Flame, en verdad Me siento bastante cómodo, es bastante ágil, hace bastante dañito Me siento bastante bien con él Vamos allí Vale, nos acompaña Snorlax Bueno, no es lo más deseado, pero bueno Vamos a farmearnos esto A ver si me gusta Será ahora No hay que quitarse nada Ahí está Vale, nos hacemos a este Vale, les quitamos a ellos esto Somos tres contra dos, eh Eh, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Eh, nos la lían Nos la lían Vamos a... A que vengan ellos Porque es absurdo, eh Vale, first goal Me matan Vale Estoy quemadito Todavía no hay aquí bichos, o qué A ver, me curo con Apoti Vale Voy a acompañarte con estos Mierda, no, no Le he liado, le he liado Le he liado Joder, macho No, Pikachu no evoluciona De los que pueden evolucionar Pikachu no evoluciona Es... Eh... Lo mítico de Pikachu Que no evolucione Como en la serie Y es el único Pokémon De los que puede Que no evoluciona Bueno, Mr. Mine Ya aparece directamente Mr. Mine No es Tenain Junior En el juego Y no estoy seguro Si sale... Si va a salir El Equip Es que me... Sale ahí No me he leído nada Vamos a coger esto Con esto Yo estoy farmeando Lo de aquí, eh Que aún soy Nivel 5 No es nivel 4 Todavía, compi Está aquí Zer ahora Ten cuidado, eh Lo matamos Lo matamos Lo matamos Recupérate Recupérate Está aquí Zer ahora Estaba por aquí Vamos para arriba Vamos a hacernos este Rapidito Y voy a meter Voy a meter Me matan Me matan Entre los dos Me matan Joder, macho Necesito el vuelo Necesito el vuelo Hasta luego, José Antonio Muchísimas gracias Por pasarte Vamos 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 Ahí está Ahí está Vamos Hechito 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 Vale El 7 Qué perros No, eran 2 contra 1 No podía ir Está calentito El tema, eh Está calentito El Snorlax Está calentito Yo me muero Joder, maldito tío El Zer ahora Cuando salta Con la agilidad Me cago en su madre Es que viene Cinderace Que es potente Viene Zer ahora Ahí Yo los cojo Me voy de ahí Porque Si no me iban a volver A masacrar Y no es plan No, no vayas Snorlax No vayas Nos deja calentitos Vente, vente, vente Retrocede Retrocede Se va a casa El Snorlax Se va la guarida Vamos a ayudar A estos de aquí abajo Vamos a ayudar A los de abajo Que yo tengo que meter 30 Aquí viene El Snorlax Meto estos 30 Su madre Su madre En bragas No puedo Tengo que curarme Así que nada No soy nivel 10 Todavía, tío Creo que estás tú solito ¿No? Por ahí arriba Estás tú solo arriba Compi Estamos todos aquí Peleándonos Como jabatos Vamos Muerto 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 el Zer Ahora Muerto el Pikachu Muerto el Pikachu Me estoy escapando Como un Zer Tío Que bien me venían Unas galletas Ahora Nada No me deja No me deja No me deja Meter No me dejan Meter las 40 Que llevo Tío No me dejan Me bloquean No me dejan Dos, eh Por dos Por dos Tengo que ir a meter Tengo que ir a meter Tenemos nuestro Snorlax Ahí solo ¿Puedo acumular yo más? No puedo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me voy a quedar Me voy a quedar con las ganas De meter 40 más Tengo 40 para meter Y no soy capaz De acuerdo, eh Ayúdame, ayúdame, ayúdame No No me mates Que es perro No he metido una mierda Tío No he metido una mierda Pero ahora Mete esas 49 Está metiendo Está metiendo Está metiendo No puede Joder 90 meten ellos No me lo puedo creer Tío Te hicieron ellos A Zapdos No me lo puedo creer Macho Nos han fulminado En el último segundo Tío No me han dejado Meter Mis 100 Mis 80 No me han dejado En ningún momento Me han hecho un marcaje Cuando me fui Para el otro Imposible, eh Te hic認為 Te 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 Te